Hola que tal gente de Youtube acá te saluda Nahuelgameplay, quiero decirles que hoy va a haber nuevos mapa de tren simulator de los nuevos mapas que estuve trabajando bastante tiempo así que quiero darles ese aviso que hoy voy a subirlas para el tren simulator y también muy pronto voy a subir locomotoras con secuencia de arranque y de sonido obviamente de locomotora porcelana. Fli nada ese era el aviso que les quería dar de nuevo mapa del tren simulator les mando un saludo.